En el Día de los Presidentes, cientos de manifestantes se apostaron en la Alcaldía de Los Ángeles para lanzar la consigna No es mi presidente y criticar la administración del presidente Donald Trump. Dentro de la protesta, no solo había inmigrantes mexicanos y latinos, sino anglosajones y afroamericanos, unidos para exigir un alto al racismo y a las deportaciones. Entre los manifestantes se presentaron personas pintadas de naranja para asegurar que eran miembros de la fiebre naranja, que impulsa la xenofobia y la vergüenza para esta nación. No somos invasores, todos somos que venimos aquí a trabajar, ganar nuestro dinero para sacar nuestras familias para adelante. En pancartas aparecían condenas contra la prohibición a musulmanes y contra la barda en la frontera. Somos la gente, prensa libre, unidos nos fortalecemos, divididos caemos, Trump no nos representa, resista y el amor no el odio es el que hace grande a Estados Unidos. Los Ángeles fue una de las 20 ciudades en Estados Unidos que organizaron la protesta nacional Not My President, orquestada por diversas organizaciones y grupos locales. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.